Buenos días, amigos y amigas. De nuevo con todos vosotros. Hoy vamos a hacer una receta muy, muy buena. Vamos a hacer unos cuadraditos de limón, que también se le llaman lemon pan. Ya veréis que es muy fácil y quedan buenísimos. Primero vamos a hacer la base, la base que nos irá debajo de la tarta. Necesitaremos harina, azúcar y mantequilla. En un bol pondremos la mantequilla, que la tenemos a temperatura ambiente. Es importante porque si no cuesta mucho de deshacer. Le añadiremos el azúcar. Y lo vamos a batir. Ahora vamos a poner la harina, en un par de veces, tamizada. Yo siempre tamizo la harina. Solo se tamiza para que quede un poquito más flonja. Y ves, un poquito de impurezas que quedan, pues estas las quitamos. Y seguimos amasando. Amasando. Y el resto. Esto, fuera. Seguimos amasando. Acabaremos de amasarlo, con las manos limpias, y manos a la masa. Vamos a utilizar un molde de 34 por 26. Y le hemos puesto papel de hornear. Papel sulfurizado. Y ponemos nuestra masa. Esta será la base. Vamos a distribuirla. Para que no se nos pegue tanto en las manos, lo que tenemos que hacer es mojarlas. Nos las mojamos un poquitín. ¿Veis? Y así podemos ir estirándola. Nos tiene que llegar a las esquinas. Hemos de procurar que nos llegue a las esquinas. Y veis así, bien aplanadita. Es tal como tiene que quedar. Tenemos precalentado el horno a 180 grados por arriba y por abajo. Venga, a cocer. Después os diré el tiempo. 180 grados, arriba y abajo. Si veis que a media cocción se os hincha mucho, con un tenedor la pinchamos. ¿Veis? Y así se baja. No interesa que se nos suba. Ahora llevamos de cocción 15 minutos. Dejaremos que siga cociéndose. Lo hemos tenido 20 minutos dentro del horno. Ahora lo dejaremos enfriar totalmente. Ahora vamos a preparar la crema de limón. Que necesitaremos azúcar, huevos, harina, una cucharadita de levadura química tipo royal, zumo de limón, ralladura de limón y luego para decorarlo un poquito de azúcar impalpable, azúcar glas o azúcar molido, que es lo mismo. Hemos puesto los huevos en un bol y le añadimos el azúcar. Lo vamos a batir bien hasta que nos quede suave, espumoso y muy bien batido. Venga, adelante. ¿Veis como se ha espumado mucho? Venga. Y se ha emblanquecido también. Fantástico. Ya lo tenemos. Mezclaremos la levadura, la levadura química con la harina. Añadiremos ahora el zumo de limón y también la ralladura de limón. Y lo vamos a batir un poquitín, más que nada para que se mezcle. Y ya por último, le añadimos la harina, que también la tamizamos. Lo acabamos de remover para que se nos deshaga la harina y se mezcle bien. Y ya pasamos la mezcla a la lata. Hemos bajado el horno a 160 grados. Ahora ya lo vamos a cocer. Calor arriba y abajo, ¿eh? También. Venga. A cocer. Como siempre, después ya os diré el tiempo. Vale. Bien. Hemos tenido una hora en el horno, cociendo. Los últimos 15 minutos le hemos puesto un papel de aluminio porque cogía un poquito de demasiado color. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Fantástico. ¿Veis? Ahora lo vamos a dejar que se enfríe totalmente. La hemos tenido 12 horas. Yo la hice ayer y ahora la vamos a desmoldar. Con cuidado. Con cuidado. Y le pondremos por encima azúcar lustre. Así, bien generoso. Ahora los cortaremos en cuadraditos. Más o menos iguales, ¿eh? Bueno, ya los tenemos cortados. Y como veis, el azúcar se ha ido un poquitín. Ahora le vamos a poner un poquito más. Y ya los podemos emplatar. Fijaros qué maravilla. Se ha ido con mucho cuidado porque es una masa muy delicada. Es muy blandita y se pega. Bien, amigos y amigas. Aquí tenemos nuestros cuadraditos de limón. También se le llaman, como ya os he dicho antes, Lemon Bass. Espero y deseo que si los hacéis, os salgan tan buenos como estos. ¡Suscríbete al canal!